Bailando bachata vamos a disfrutar Ritmo latino De corazón te lo digo yo y te digo Bailando bachata vamos a disfrutar Ritmo latino De corazón te lo digo yo y te digo Vamos a bailar Yo sé que te gusta Ella dice que el amor que ella lo está viendo Y lo está sintiendo Y lo está viviendo por eso baby te digo Ella dice que el amor que lo está sintiendo Y lo está viendo Y lo está viviendo por eso baby te digo Esta noche te voy a dar mi vida Lo estoy sintiendo Y lo está viendo por eso baby te digo Esta noche siento que voy a bailar Y disfrutar El party ya se encendió Bailando bachata vamos a disfrutar Ritmo latino De corazón te lo digo yo y te digo Bailando bachata vamos a disfrutar Ritmo latino De corazón te lo digo yo y te digo Bailando bachata vamos a bailar Yo sé que te gusta Ella dice que el amor que lo está sintiendo Y lo está sintiendo Y lo está viviendo Y lo está viviendo por eso baby te digo Ella dice que el amor que lo está sintiendo Y lo está viviendo Y lo está sintiendo por eso baby te digo Bailando bachata vamos a disfrutar Ritmo latino De corazón te lo digo yo y te digo Bailando bachata vamos a disfrutar Ritmo latino De corazón te lo digo yo y te digo Llego, 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 llego Tú lo sabes A tu corazón, a mi corazón y también mi amor y te digo Llego, 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 llego ¿Cómo? A tu corazón, a mi corazón y también mi amor y te digo Bailando bachata Ritmo latino Bailando bachata De corazón te lo digo yo Bailando bachata Bailando bachata De corazón te lo digo yo Bailando bachata vamos a disfrutar Ritmo latino De corazón te lo digo yo y te digo Bailando bachata vamos a disfrutar Ritmo latino De corazón te lo digo yo y te digo Ritmo latino 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 Ritmo latino